de la mañana. Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿Qué tal? Claudio Vázquez, muy buenos días, te saludo con mucho gusto en esta mañana, en este segundo bloque de la información. Gracias por continuar con nosotros, cuando en este momento ya el reloj nos marca a las ocho de la mañana con once minutos, la temperatura está en este instante en los veintiséis centígrados en Ciudad Victoria, en Mante tenemos veintiséis y en Soto de la Marina veinticinco, no hay reporte de modificación, voy a hacer este moderno tablero electrónico hacia un lado, ya me descubrió que no es tan moderno. Bien, pues tenemos ya lista la información en este viernes en el cual con mucho gusto les saludamos, sí, como ya es una tradición, porque se viene el fin de semana, con sonrisa de viernes y con esta oportunidad que usted nos permite de servirle a través de este espacio durante cinco días sin interrumpidos, semana a semana, mes a mes, año tras año, y en esta ocasión con toda la información en una agenda que repito está muy completa, pero también hay historia que está escrita. Vamos primero con lo que se viene para este fin de semana, este próximo domingo se va a estar corriendo la carrera Evitec cinco y diez K, esta primera carrera es con causa, es una carrera que están organizando los estudiantes vitorenses del tecnológico de Monterrey, como muchos de los que seguramente nos están escuchando en este momento, no tanto el tema de la competencia es lo importante, sino lo que usted pueda aportar con su participación, porque esta, repito, es una carrera con causa. El lugar de salida será el paseo Méndez a las siete treinta de la mañana, de hecho, las inscripciones concluyen ya el día de hoy, y es importante acudir a los diferentes puntos de inscripción, que son muchos de ellos patrocinadores de esta gran carrera, que repito, será a cinco y diez kilómetros este domingo. Tendrán premios los los primeros lugares, tanto en diez K como cinco K, primero, segundo y tercer lugar, serán premios económicos. Aparte de todo, usted se llevará un buen recuerdo, porque tendrá un kit de recuperación, tendrá su playera, una medalla de participación, al finalizar la carrera, su número de competidor, hay quienes de manera regular practican este tipo de deporte o este tipo de disciplina, que es el trotar, el correr, la carrera, y cuando participan en estos eventos, se llevan este recuerdo, y lo mantienen en en ese espacio que muchos en sus casas tienen para el tema de los logros, y de los avances, y de los éxitos, que dentro del tema de la práctica del deporte, cada quien guarda celosamente en sus casas. Entonces, pues ahí está la invitación una vez más, hemos venido platicando a lo largo de lo que ha sido, no solamente esta semana, sino la anterior, para que no haya pretexto, y todos participen en esta carrera de los estudiantes victorenses en el Tecnológico de Monterrey, este próximo domingo. Así las cosas. En otro punto, en otro orden de ideas, pues también tenemos información que tiene que ver con el deporte local, la Liga Santander Premier, verá actividad, ya lo habíamos platicado, dentro de lo que viene en programación para estos días, el domingo, la jornada 10 se va a jugar en la primera división, Las Palmas va a enfrentar a Real Escandón, motivos FC contra el treinta vive, estudiantil AFC contra Telmex FC, Tamatán de la Cruz contra Deportivo Martínez, Deportivo Ramos en frente al rebaño, Multiformas contra Deportivo Mante, Los Pinos recibe al equipo de Fluminense, Loma Alta va contra Viento Libre, Jaumave contra Colonia Hidalgo, y Soto la Marina contra Telas y Tapiza. Son los partidos de la primera división, en la jornada 10 también se va a jugar la jornada de la segunda división. En la Liga Premier Adelitas dos mil tres, es la jornada número doce, la que se juega el día de mañana en el campo Adelitas, Laga Burger contra Gunners, y TDN contra Adelitas. En el campo Adelitas, el domingo, Team Soria contra Atlético San Pancho, por otra parte, el equipo del Deportivo H va contra de la Fuente Team, Primos FC enfrentará Primera de Mayo, Rayos FC contra Santander, Pachirris contra Cuervos FC, Deportivo Mayra va a enfrentar a Guerreros, Vaqueros contra Deportivo Güero, y Muertos FC contra Cremería Patti, también va a haber partidos en el campo Colopo, de estos que son los que maneja la coordinación de la Liga Premiera Adelitas dos mil tres. En la Liga de Veteranos, cualquier cantidad de encuentros, en la Unidad Deportiva Revolución Verde, en los campos dos, cuatro, seis y siete, Colonia Mainero contra Alces, Abogados contra Palmas, Pepe Grillo contra Jaumave, Mirto FC enfrenta Leones RG, Jurídicos Nava contra Briseño, Contadores va a enfrentar al equipo de Los Pinos, Colonia Gómez contra Mariscos La Pesca, Jaumave contra Muñiz, Atlético Cruzer contra Rayera, y Moreno y Narváez contra el Chotaga. Son los partidos correspondientes a esta jornada de la Liga de Veteranos. También tenemos reporte para usted, para que se programe, de la Liga Intercolonial. Para el día de hoy hay juegos de invitación, recordándole que la convocatoria todavía sigue abierta, de aquí al siguiente fin de semana. ¿Por qué? Porque va a iniciar el uno de junio, la nueva temporada. Y de esta, como todas las ligas, damos seguimiento, pues es de las que tiene mucho tiempo ya operando en Ciudad Victoria, y ha tenido también a bien ganar su lugar. Y aquí siempre tenemos esta información de la Liga Intercolonial. En el seguimiento, es lo que quiero llegar, de esta que es la liga que coordina Toño Muñiz. Osger Hernández FC va a enfrentar a Coco Coronado, esto en las canchas del Cefut, pero este será el campeón de campeones el día de mañana. Pero hoy, hoy habrá juegos de invitación, desde las 5.30 de la tarde, Olivo Junior contra Colonial López Mateos. También se van a enfrentar Real Vista Hermosa contra el Naranjo, a Ejido El Olivo contra Deportivo Manzano. A las 5 de la tarde va San Cayetano contra Tierra Nueva, en el Ejido San Cayetano, Asgardanos contra Chelsea FC. Después a las 5.30 de la tarde, Sunrise Café contra Papás Leones de Serna, y partidos para el sábado, Santa Librada contra Juan Capitán, Deportivo Oresti contra Florería México, y los compadres Ante Aquiles Cerdán, también a las 6.30 de la tarde, en la cancha de la Colonia López Mateos. En otra información, cuando el reloj avanza, son las 8 de la mañana, con 16 minutos. La selección Tamaulipas de la disciplina de badminton, vaya que luchó, dio todo en la Olimpíada Nacional 2019, que en este caso le tocó en Chetumal, Quintana Roo, en estas fechas, demostraron su habilidad y un trabajo en equipo importante, pero sobre todo, la pasión a este deporte, ir defendiendo los colores de Tamaulipas. Fueron Alondra Berenice Hernández, Marta Julieta Trejo, Joel y Paola Bueno, Luis Adrián Arismendi, y Victoria García. Tuvieron una importante representación en el marco de esta máxima justa deportiva anual. La selección estuvo bajo la dirección de los entrenadores Luis María Hernández y Jesús Alberto Gallardo, así como José Ángel Gallardo, y dentro de este torneo, bueno, pues Tamaulipas tuvo buenos resultados. Los trabajos de entrenamiento, después de que regresaron, habiendo enfrentado a los mejores exponentes del país, bueno, pues van a continuar porque el proceso de preparación va rumbo a los próximos compromisos deportivos, entre los que destacan los Juegos Panamericanos Junior, que se van a realizar de 12 al 20 de julio en Moncton, Canadá. En este torneo, Tamaulipas va a contar con la participación del atleta número uno de México, Eliezer Aldair Martínez, en la categoría sub once varonil, originado del ejido Corpus Christi, en el municipio de Padilla. Un saludo para todo este, esta región, este municipio de Padilla, de nuestro estado de Tamaulipas. Otros de los eventos deportivos, será la primer Copa Infantil y Juvenil Centroamericana y del Caribe, en Aguascalientes del diecinueve al veintidós de septiembre, en noviembre, también estamos hablando de badminton, Tamaulipas tendrá representación en el torneo nacional Rodrigo Solís, en San Luis Potosí, y después el torneo nacional de sembrino, el pavito dos mil diecinueve, en Salamanca, Guanajuato. En otras notas, bueno, vamos a hablar del emperador de los deportes, el automovilismo, este fin de semana se corre el gran premio de Mónaco, renudando la temporada dos mil diecinueve de la Fórmula uno, y es uno de los circuitos, yo siempre le he dicho, además de lo tradicional, en este Principado de Mónaco, todo lo que representa el glamour, y el, vaya, la elegancia y demás, pues merece la oportunidad de tener, si a bien no le gusta el automovilismo, puede seguir este gran premio, y créame, no se la va a pasar mal, porque es, aparte de ser un circuito callejero, uno de los más espectaculares, porque se vuelve muy importante el trabajo de las prácticas que son el día de hoy, de las cualis, que son mañana, para poder tener un buen lugar en la salida, quien largue mejor, es el que va a tener serias posibilidades, sin perder la concentración, y sobre todo, con un manejo agresivo, llevarse puntos de este circuito, ¿por qué? Porque hay muy pocas zonas de rebase, hay curvas aperaltadas, y hay, vaya, es, para qué se lo cuento, sígalo usted, y sobre todo, siga Chico Pérez, que en este circuito ha tenido buenos resultados, y también ha tenido malos, pero es un circuito que se le acomoda bien, vamos a ver cómo anda su monoplaza, Forcing ha estado trabajando a lo largo de estas dos semanas, para mejorarlo, después de la lamentable actuación que tuvieron en el gran premio de España, en Barcelona. En información de la Liga Mexicana de Béisbol, vamos a hablar del deporte, del rey de los deportes en nuestro país, para el día de hoy, Laguna enfrenta a los Diablos Rojos del México, Durango va contra Puebla, Aguascalientes enfrenta a León, Oaxaca enfrenta a los zaraperos de Saltillo, Tijuana va contra Yucatán, Tabasco va contra Tecos de los dos Laredos, los aceleros de Moncloa enfrentan a Campeche, y los sultanes de Monterrey contra los tigres de Quintana Roo, esta es una buena serie, este partido va a ser a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en el Palacio Sultán, en el básquetbol de la NBA, en las finales de conferencia, ya Golden State, yo no sé si se canse, porque es mucho el tiempo que va a tener de distancia, digo, se canse de esperar, es un decir, mucho tiempo de distancia entre que eliminó a Portland, y lo que será el inicio de la final, porque será hasta el próximo día 30, y todavía no hay campeón en el este, el día de ayer los Toronto Raptors derrotaron a Milwaukee, a los Bucks, de manera sorpresiva, porque lo hicieron de forma visitante, el marcador final en el tablero fue de 105 a 99 a favor de Toronto, todavía le queda un partido a Toronto de local, y me parece que los Bucks no van a dejar nada en la duela, al contrario, van a enfrentar con todo al equipo de Toronto, y van a buscar empatar esto para poder regresar a Milwaukee, y tratar de buscar, y sobre todo hacer buena la, el pronóstico y la estadística, porque los Bucks salían como, como favoritos en esta serie, pero se se, me parece que se va a ir hasta un séptimo juego. En información del fútbol mexicano de la Liga MX, el día de ayer, Tigres con gol de Guignac, le dio la ventaja parcial global al equipo de el Tuca Ferretti, en el primer capítulo de dos, por el título del clausuro dos mil diecinueve del máximo circuito de nuestro balompié, un partido que vio un ambiente impresionante, no es de extrañarse, en el volcán, en el estadio universitario de San Nicolás, siempre, 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 siempre se ve este tipo de espectáculo desde la grada, en la cancha Tigres fue superior en todos los sentidos, pudo haber anotado más goles, sin embargo, no los pudo concretar, se lleva una ventaja mínima, no sale como favorito por tal, pensando en que León pueda regresar a ese León que fue a lo largo de la temporada, y sobre todo que su goleador Ángel Mena pueda regresar a la senda del gol, porque no ha anotado en toda la liguilla, y esto es importante también decirlo, que el día de ayer incluso tuvo una muy clara para empatar apenas minutos después de que Guiñac anotó el gol de la diferencia, en el primer tiempo, y no lo pudo concretar, el partido de vuelta va a ser este próximo domingo, a las ocho de la noche, con seis minutos, tiempo del centro de México, en el estadio León, donde también se va a vivir un gran ambiente, no lo dudo, es una plaza donde su gente apoya, donde su gente agresivamente presiona al rival, y apoya a sus jugadores, entonces, va a ser realmente interesante lo que venga en torno a esta final, que todavía me queda ese pronóstico reservado, creo que Tigres es ligeramente favorito, porque le está pesando, ya creo, al equipo de León, el hecho de ser considerado favorito por todos los números que manejó a lo largo de lo que fue la campaña regular. Bien, pues es lo que tenemos en la información deportiva en este segundo bloque, vamos a una pausa comercial, son las ocho de la mañana con veintitrés minutos, regresaremos con más Clave Vázquez de espera para que sigamos todos con sonrisa de viernes de cara al fin de semana de este que es la edición de ORT Noticias de viernes. Buenos días.